Estas muy guapa ¿Eso es lo que valoras de mí? No, 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 no quería decir eso Te estoy vacilando Creo que le gusto de verdad Resulta muy difícil contactar contigo, Spider-Man ¿Vas a dar la cara o no? ¿Qué piensas hacer? En mi mundo falta gente como tú ¿Su mundo? Es de otra tierra El chasquido abrió un agujero en nuestra dimensión